Me verás volviendo Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Lo cambiarán Con amor de curvar En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Me verás caer Con un aire expresado Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desudaré Con las calles azules Te desnudaré Antes que todo despierta Y me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Deberás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz Se derrite en mi sala Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Lo que me une En la ciudad de la furia Deberás caer Deberás caer Con una fecha salvaje Deberás caer Entre buenos jugales Buenas aires seré Tan susceptible Ese vestido de furia Es lo que sus ganas persiste Me dejará sorrir al amanecer Entre tus piernas Y me dejarás Un abrazo con el cuarto Deberás desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Prefiere la noche Serati, ¿dónde estás? Y ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video